Hola, y bienvenidos a GradeLink. En este video, veremos cómo utilizar la interfaz del estudiante y de los padres y la aplicación móvil. Comenzaremos repasando cómo iniciar una sesión en GradeLink. Luego, veremos cómo acceder a la información académica, como calificaciones, asistencias y tareas. A continuación, veremos brevemente algunas características opcionales, como alertas personalizables, inscripción, finanzas y facturación y horas de servicio. Finalizaremos el video con un vistazo general de la aplicación móvil en GradeLink. Comencemos. Iniciar una sesión en GradeLink es fácil. Todo lo que necesita es el número de identificación de su escuela, el nombre de usuario y la contraseña. Si aún no tiene esta información, el administrador de su escuela puede proporcionarle estas credenciales de acceso. Comience abriendo su navegador de Internet y vaya a www.GreightLink.com. Luego, haga clic en el botón Iniciar sesión en la esquina superior derecha. Para iniciar su sesión, simplemente ingrese el ID de su escuela, su nombre de usuario y su contraseña. Si no recuerda el número de identificación, usted puede ingresar el nombre de su escuela y luego seleccionar la de la lista que aparecerá. Finalmente, pulse Iniciar sesión. Ahora usted está conectado a GradeLink. Es posible que después de iniciar una sesión, usted vea una pantalla que indica que su cuenta ha sido bloqueada. Si bien esto puede suceder si ingresa su información de inicio de sesión incorrectamente varias veces, el motivo más probable para que aparezca esta pantalla es porque los administradores han bloqueado manualmente las cuentas de los alumnos y los padres. Esto sucede a menudo cuando las escuelas están preparando los boletines de calificaciones o durante las vacaciones de verano. Por lo tanto, si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador de su escuela. Lo primero que debe prestar atención al iniciar una sesión de usuario es en las pestañas a la izquierda de la pantalla. Se puede acceder a casi todo en GradeLink a través de estas pestañas. Antes de continuar, es importante tener en cuenta que no todas las escuelas utilizan todas las funciones de GradeLink, así que no se preocupe si algunas de las pestañas que se muestran en este video no aparecen en su interfaz aún. GradeLink utiliza de manera predeterminada la pestaña Notificaciones, donde los anuncios de los maestros y el personal escolar están disponibles. Abajo verá el calendario. Aquí, GradeLink enumera automáticamente las asignaciones de tarea de cada clase, los días sin escuela o días feriados, y otra información importante para padres y estudiantes. Horarios de clase. Muestra un diagrama de horarios por clase para el término activo. Dependiendo de la configuración que hayan habilitado los administradores, también se puede mostrar información adicional, como números y códigos de casilleros. En la pestaña Calificaciones, encontrará todas sus calificaciones para el término activo. Puede ampliar la lista de clases para ver las calificaciones ingresadas en las asignaciones de tareas existentes, y las próximas asignaciones se enumerarán en la parte inferior de la página. La pestaña Asignaciones muestra la información de cada asignación en cada clase. Las clases se pueden seleccionar utilizando el menú desplegable en la parte superior de la página. Si hace clic en el título de una asignación de tarea, usted puede obtener más información en detalle. La pestaña Transcripción académica muestra las calificaciones finales de los términos anteriores. Los términos se organizan con los términos académicos más antiguos en la parte superior de la página y el término más reciente en la parte inferior. La pestaña de Asistencia muestra asistencias y conducta de los estudiantes para cada clase. La pestaña Disciplina permite a los estudiantes y padres ver los incidentes que pudieron haberse reportado. Además, usted puede configurar alertas disciplinarias que le informarán automáticamente si se registra algún incidente nuevo para uno de sus estudiantes. Las alertas son herramientas increíblemente poderosas que le dicen a GreatLink que monitoree las calificaciones, la conducta y la asistencia, y que automáticamente le envíe un correo electrónico cada vez que cumplan con un cierto umbral de configuración. Por ejemplo, puede decirle a GreatLink que le notifique cuando su hijo recibe una C- en una clase específica o recibe una A en una asignación de tarea. Las alertas son específicas para cada clase y puede seleccionar una clase diferente utilizando el menú desplegable en la parte superior de la página. Si desea que se configuren las mismas alertas para todas las clases, simplemente marque la casilla Aplicar la configuración a todas las clases y presione Enviar. Si usted desea cambiar la dirección de correo electrónico a la que se le enviaron las alertas, haga clic en el botón Editar direcciones de correo electrónico en la parte inferior de la página. Puede recibir alertas enviadas a hasta cinco direcciones de correo electrónico diferentes. Es importante tener en cuenta que las alertas de asistencia se envían instantáneamente, mientras que las alertas de calificación o grados se envían cada hora. Ocasionalmente, un docente puede ingresar una calificación o tomar la asistencia de manera incorrecta, por lo que si recibe una alerta que parece fuera de lugar, no se preocupe. Si su escuela utiliza el módulo de Inscripciones, puede volver a inscribir a sus estudiantes directamente dentro de GradeLink. También puede inscribir a nuevos estudiantes, aunque tendrá que utilizar la misma cuenta que usó cuando se inscribió inicialmente en la escuela. Si su escuela utiliza GradeLink para administrar la facturación y así compartir con los padres de los estudiantes los estados de cuenta, etc., usted puede acceder a esa información en la gestión financiera. Además, puede realizar pagos si su escuela utiliza la función de pagos en línea de GradeLink, PaySimple. La pestaña Horas de servicio le permite a los estudiantes y padres enviar y ver las horas de servicio comunitario en línea. Además de la versión de escritorio de GradeLink, los estudiantes y los padres también pueden acceder a sus cuentas a través de la aplicación móvil gratuita de GradeLink. Disponible para Android y iOS, la aplicación móvil de GradeLink le permite a las familias configurar alertas, ver horarios de clase e incluso cambiar su contraseña sin utilizar su computadora. El último tema del que vamos a hablar es la gestión de cuentas. Esto incluye temas tales como cómo cambiar el idioma en el que se muestra GradeLink, cómo cambiar su contraseña y cómo cerrar su sesión de GradeLink. Si usted está utilizando la versión de escritorio de GradeLink, puede administrar su cuenta haciendo clic en el ícono en la parte superior de la página junto a su nombre. Esto debería abrir un pequeño menú que contiene dos opciones, Mi configuración y Salir. Si ha iniciado una sesión en una cuenta principal o familiar, también puede ver los nombres de los estudiantes asociados con su cuenta, más de eso en un minuto. Desde Mi configuración es donde usted cambiará su contraseña e idioma, mientras que desde Salir, usted podrá cerrar su sesión. En la parte superior de la página y haciendo clic en Mi configuración, se encuentra la configuración del idioma, que convierte la interfaz de GradeLink a otros idiomas. Esta configuración es exclusiva de su cuenta, por lo que si está registrado como padre, no tiene que preocuparse por impactar accidentalmente las cuentas de sus estudiantes. Si usted desea cambiar su contraseña, simplemente ingrese la contraseña actual, luego la nueva, dos veces. Asegúrese de seguir los requisitos necesarios de complejidad de GradeLink al crear una nueva contraseña. Si alguna vez se necesita recuperar su contraseña, comuníquese con su escuela. GradeLink no proporcionará contraseñas, ni nunca le pediremos su contraseña por teléfono, por correo electrónico o por ninguna otra vía. Como hemos mencionado anteriormente, los padres ya inscritos en la escuela verán sus nombres aparecer en el menú desplegable en la parte superior derecha de la página. Al hacer clic en esos nombres, le permitirá cambiar entre sus cuentas. Si no está viendo a uno de sus estudiantes, asegúrese de comunicarse con el administrador de su escuela para asegurarse de que el estudiante esté asignado a la familia correcta. Y esto es todo. Ya está listo para utilizar GradeLink. Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador de su escuela o envíenos un correo electrónico a service-gradelink.com.